El parche.fm Hola amigos, en el tutorial del parche de hoy vamos a aprender cómo dejar quemar una arepa lo que necesitamos es una arepa, una parrilla para arepa, un fogón y vamos a prender el fogón pero para que sea un poco más interesante vamos a ponerle un poquito de suspenso ahora ponemos la parrilla ponemos la arepa mientras tanto podemos hacer cosas de mujeres como por ejemplo, pintarnos las uñas ay, me salía acá, lo peor divino otra cosa que podemos hacer es hablar con las amigas o con el novio, con el puyón, con el del remojo con el amante, con el mozo con lo que tenga, eso depende de tu escala de grilla no, Mariana es muy perra, que horror mira Juanita, en serio Mariana es muy perra que horrible que te esté quitando el novio hola preciosa, ¿cómo estás? amiga, por ahí supe que te le levantaste el novio a Juanita bien hecho perra podemos también buscar qué día nos cae el cumpleaños en el año 2020 por ejemplo como la arepa no se ha quemado bien todavía entonces vamos a ayudarla un poco volteándola el estilo mamá suicida, por ejemplo al estilo chef de comida fusión sí, me salió, me salió sí, 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 me salió al estilo mi estilo entonces pongo la arepa a un lado vuelve la varilla al fogón y chan, chan magia muy fácil, ¿no? y no nos dañamos las uñas no nos quemamos el cabello y no nos quemamos los dedos como mamá esto significa que está quedando perfecta ¡ay, fuego! ¡fuego! ¡fuego! ¡ay, Dios mío! como soplar una vela de punqué vamos a bajarnos se quedó pegada y todo no, quedó perfecta bueno muchachos y muchachas espero que les haya gustado el tutorial de hoy que hayan aprendido cómo dejar quemar una arepa vamos a ponerle un poquitico de mantequilla nada más bueno arepa quemada ¡mmm! ¡mmm! ¡delicioso! ¡deliciosa! ¡chao! ulalala elparche.fm ulalala elparche.fm parchete en el parche no más desparche parchete en el parche nadie el desparcha elparche.fm